¡Felicidades! 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 Pero existí, aunque tienes necesidad No puedo olvidar Lo que tú me hiciste No, no trates de entrenar Recuerda que tú me hiciste Si quieres otra oportunidad Te juro que te la traes Enfrenta el peligro a la traveser Un día que llueva el peligro Cuando el mar está seco y no se concentre Ese tiempo yo volveremos Cuando el mundo pague, pague, pague de clina Cuando el tiempo vaya, pague, pague para atrás Cuando las pirenas tienen que me cantar Hoy el día tuyo volveremos 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 Contigo la clave Tú me hiciste años Un mes Hoy el día tuyo me cansé Y me enamoré Hace mi perro sabía que tú no eras Para mí Hoy el día tuyo volveremos Hoy el día tuyo volveremos Hoy el día tuyo volveremos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!